Sentados frente al infinito, podemos oír sonar los días que llegarán. Hoy todo puede ser distinto, no hay tanto por qué luchar, océanos por luchar. ¿Por qué no puede ser así? ¿Por qué no? Poder estar toda la vida mojados en libertad, mojados en libertad. Dormir con los ojos abiertos, mirando a la inmensidad, mirando a la inmensidad. ¿Por qué no puede ser así? ¿Por qué no puede ser así? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser así? ¿Por qué no puede ser así? ¿Por qué no puede ser así? ¿Por qué no? Porque sí, hay que resistir, porque sí, queremos vivir, queremos vivir, queremos vivir. ¿Por qué no puede ser así? ¿Por qué no puede ser así? ¿Por qué no puede ser así? ¿Por qué no? Porque sí, hay que resistir, porque sí, queremos vivir, queremos vivir, queremos vivir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Puede ser así? ¿Por qué no? ¿Puede ser así? ¿Por qué no?